Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? ¡Hola Evelyn! ¡Hola Dani! ¿Cómo estás? Mira, te quiero decir una cosa, quiero hacer una broma a Pedro, ¿sí? Bueno Tú lo único que tienes que decir cuando te llame es que no estamos juntos, luego te lo explico, ¿sí? Pero sí, bueno, está bien, no pasa nada, lo digo Bueno, te mando un beso, te amo ¡Chao! ¡Y yo a vos! Ok, ya he organizado toda la broma con Evelyn, ya está todo avisado y solo queda que Pedro venga, darle la mala noticia, entre comillas, y a ver cómo reacciona Se supone que en un minutito tendría que estar llegando, voy a mirar por la calle, a ver si está ¡Ding dong! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿me invita a pasar? Eh, sí, sí, pasa, por favor, obvio ¿Y esta casa? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Habéis comprado otra casa nueva? Eh, no, eh, esta es ahora donde yo vivo ¿Cómo que ahora donde tú vives? Bueno, donde vivís tú y Evelyn No, no, donde vivo yo solo ahora ¿Cómo que tú solo ahora? A ver, te he llamado porque Explícame Te quería decir que han pasado cosas, ¿sabes? Es decir, eh, bueno, eh, como eres tan cercano a nosotros, eh, te quería decir que con Evelyn, pues, que se acabó ¿Cómo que se acabó? Me ha dejado ¿Cómo que te ha dejado? Y sí, eh, pues, es que no sé, decía... Pero, 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 vamos a ver, ¿cómo que te ha dejado? Sí, decía como que ya no era lo mismo, que todo estaba cambiado, que yo estaba cambiado, que ya no funcionaban las cosas, que ya no veíamos las mismas series de Netflix, que ya no lo avisaba cuando iba a poner una película y se encontraba a la mitad, que comía todo el chocolate y que por toda esa clase de cosas, que, que bueno, que se acabó y me... No, pero no te pongas triste Sí ¿Qué? Ah, soy muy buena pareja Bueno Pero no te creo ¿Cómo que no me crees? No te creo ¿Qué? A ver, ¿estás triste o no me crees? Eh, no te creo y estoy triste Pero, pero ahora estás feliz, ¿por qué estás feliz? ¿De qué rompa con Evelyn? No, estoy medio feliz, no soy medio feliz No, feliz no estoy, Dani Pero, ¿por qué te pones feliz? ¿Y ahora por qué te pones triste si no me crees? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Eh, sí Agarra tu móvil Vale A ver, mi móvil Espérate, que yo esto de las nuevas tecnologías no lo entiendo Ahí, ¿pero qué nuevas tecnologías? Si los móviles ya van existiendo desde hace 30 años ¿Cómo que 30 años? Ahí Llama a Evelyn En ahí estoy A ver Evelyn Hola Sí, ¿quién es? Ah, ¿Pedro? ¿Cómo que quién es? ¿No me has agregado? Sí, 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 es que atendí sin mirar Ah, que me está diciendo Dani que la habéis dejado, ¿es verdad o es joda? No, es verdad ¿Cómo que es verdad? Sí, sí, es verdad Es que, a ver, las cosas ya no eran como antes Y bueno, decidimos darnos un tiempito Para siempre Toda la vida Como que un tiempecito para siempre Pero Evelyn, no puedes dejar a Dani porque no os gusta ver más series de Netflix Es que sí, porque él mira las series, me spoilea Después yo quiero ver otras y no las quiere ver Estoy cansada Evelyn ¿Qué? Me acabas de poner triste No te pongas triste Mira, si querés después mañana venís a casa y lo hablamos, ¿sí? Pero ahora me tengo que ir Oye, Evelyn, una cosa ¿Qué? Mira el cielo ¿Qué tiene? A la Dani le colgué Pedro, Pedro, pero ¿Pero qué? ¿Pero no le cuento? ¿Pero por qué hagas con algo así? ¿Ves? ¿Me crees ahora o no? Eh, sí Pero, bueno ¿Pero tú cómo estás, Dani? Pues triste, ¿eh? Después de haberme casado Una relación de tantos años De haber visto tantas series Ahora, todas las series que recuerdo Pero yo solamente pienso en las series, Dani ¿Qué? Solamente pienso en las series Y sí, en todas las series que he visto Ahora, cuando veo Cuando recuerdo el internado Estaba Evelyn Cuando recuerdo Eh Esa serie tan mala Eh Bueno Y otras que no son tan malas Como Stranger Things Eh, la recuerdo a ella Y ahora Todavía hay El chocolate Vas a acordarme a ella El chocolate No, Dani, Dani Me voy a tener que dejar de comer el chocolate No quiero dejar de comer el chocolate Dani A ver Lo primero de esto es animarte Toma, toma chocolate Sé que a ti te gusta el chocolate Dame chocolate Toma chocolate, Dani Toma No puedo dártelo No me dejas No me ofrezcas chocolate Si luego no me vas a dar Qué asco dar Bueno, Dani Pero, pero ahora podemos hacer cosas juntos Chocolatito ¿Dónde estás? ¿Qué? Dani, vamos a hacer cosas juntos Bueno, bueno ¿Qué quieres hacer? Ahora vamos a hacer cosas los dos de soltero Ah, no Yo no estoy soltero Pero tú no estás soltero Ya, por eso, por eso Me voy a llevar al cine Como si fuera Podemos hacer cosas juntos Ve Vamos al cine Yo no creo que a Lorena le moleste que haga cosas contigo No, que le va a molestar Pero ahora voy a estar soltero contigo Vale, el patín es de uno, no Vale, ya me meto en tu coche mejor ¿Ves? Yo te dije Evelyn me dijo que me podía quedar el coche Y yo le dije Está bien, tú te quedas el caballo Creo que hice buena oferta Hombre, un coche por un caballo Yo a Evelyn ¿Qué? ¿No has pensado una cosa? ¿Qué? Si el caballo se hace ganador En las carreras de caballos Ganarás mucho dinero Pero es que a Evelyn no le va a hacer correr en carreras de caballos Porque eso está mal ¿Está mal? Sí Ah, bueno Porque un caballo tiene que ser libre Y tiene que pastar por el campo Y pastar Y hacer ¿Ha visto la nueva de King Kong contra Godzilla? ¿Qué? No Pero aquí en este cine no está ¿Cómo que no? No, siempre ponen la misma Mira, vamos al cine Siempre ponen First Contact Todo el día Una y otra y otra vez Ya me lo sé de memoria Un zombie se hace presidente de los Estados Unidos E intenta hacer que su política zombie Se zombifique por todo el mundo Pues que sepa una cosa ¿Qué? Que al final King Kong en la película Spoiler ¿Te hago spoiler? No No ¿La has visto? Sí ¿En serio? Sí Joder La vi ayer Dani La vi ayer Y la viste sin mí Y sí Porque ayer estabas con Evelyn todavía No No Ayer ya no estaba ¿Sabes lo que te digo? Que Dani ¿Sabes? ¿Cuál es el mejor remedio al mal de amores? El que ¡Chocolate! Pero me recuerda a ella ¿Un helado? ¿De chocolate? Pero me recuerda a ella No, no, no Hay helado de vainilla Hay helado de fresa De nubecita De muchas cosas ¿De qué más hay helado? A ver, dímelo A ver De Tarta de cumpleaños ¿Te recuerda a ella? No Vale Pues eso puedes comerlo ¿De menta? De menta no Eso no es ¡No! De menta me recuerda a ella Era la única que le gustaba la menta granizada Le llamaban rara Un poquito rara sí que era Le gustaba la menta granizada ¿De verdad? Sí Sí, sí le gustaba Bueno, le gustaba Seguirá gustando, Dani Sí, supongo No sé Mira, Pedro Yo te agradezco mucho la compañía Pero ahora necesito estar solo, ¿sí? Dani, no Dame un abrazo Ven Bueno, sí Pero bueno Nos vemos Nos vemos otro día Chao Dani ¿Qué? Si necesita algo, llámame Bueno, está bien Chao ¿Y recuerda? ¿Qué? Hakuna Matata ¿Pero qué dices? Joder Y ahora ¿Qué hace? Se está gritando Ay, creo que debería en algún momento decirle que todo esto es mentira Pero Otro día será ¡Gracias! ¡Gracias!